En la presidencia posidentitaria tenemos a nuestras invitadas Ofelia, Dania y Melisa y nuestra moderadora Daniela. Nos dejamos con ellos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bien, pues para iniciar queremos agradecer a Campus por habernos hecho esta invitación y esta propuesta. Como mencionaba nuestra compañera, yo soy Daniela Cruz y voy a estar aquí para moderar este intercambio que vamos a tener. La intención de esta mesa será conocer un poco qué es lo que se está haciendo desde las diferentes posiciones científicas que pues tienen las grandes personas que tenemos el privilegio ahora de escuchar y para ello voy a ir dando palabra a cada una de ellas y posteriormente vamos a tener un intercambio con ustedes a partir de preguntas, lo que ustedes quieran comentar, aportar sobre el tema que vamos a estar trabajando. Bien, entonces para iniciar quisiera pasar el micrófono a Dania que nos va a contar un poquito sobre lo que ella ha vivido, su formación, sus investigaciones para conocer un poco de qué va. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Dania Gutiérrez. Yo de formación soy ingeniera, graduada de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería. Después hice la maestría y el doctorado en la Universidad de Illinois en Chicago, la maestría en el área de comunicaciones, el doctorado en el área de ingeniería y en el transcurso de mis estudios en Chicago es que también experimento esta necesidad de buscar mi verdadera identidad como mujer. Entonces, a partir de ahí empiezo dos caminos, el camino hacia una vida científica y el camino hacia identificarme plenamente como mujer. Regreso a México convencida de contribuir aquí a la ciencia y regreso a trabajar al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAB, Unidad Monterrey, la cual es una unidad multidisciplinaria dedicada principalmente a las ciencias de la salud y yo ahí me dedico principalmente al trabajo de procesamiento de señales biomédicas. Yo trabajo mucho con actividad cerebral, actividad cardíaca y en el contexto de este magno evento, proyectos que podían interesarles son los que yo desarrollo en lo que se conoce como interfaz cerebrocomputadora en donde tratamos de analizar todas esas señales cerebrales capturadas de manera no invasiva y tratamos de usarlas para controlar algún dispositivo electrónico. Nosotros lo hacemos con el fin de conocer un poco más acerca de cómo funciona el cerebro humano, pero obviamente tiene una potencial aplicación tecnológica. Inicialmente se pensó para darles mayor capacidad a las personas que por alguna razón, algún accidente han perdido su movilidad, personas parapléjicas, tetrapléjicas. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el tiempo se le ha visto otro tipo de potencial a este tipo de tecnologías y más adelante les estaré platicando un poco de los proyectos específicos que tenemos ahí. Yo llevo en Monterrey ocho años, no, no es cierto, ya llevo diez años trabajando como investigadora. Actualmente soy la secretaria académica. Eso significa que yo estoy a cargo de todos los asuntos de nuestra maestría, de nuestro doctorado en Ingeniería y Física Biomédica. Y pues me lleva a un punto en el cual además de mi vida científica tengo cierto compromiso institucional en donde debo de cuidar mucho la calidad académica del CIMBESTAD Monterrey. Entonces esto me pone en una situación de mucha responsabilidad, la cual asumo con mucho agrado y la cual es poco usual para una persona transgénero. Entonces parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy va a girar en torno a esas cosas que no se dan muy comúnmente en nuestra sociedad. Bien, muchísimas gracias, Dania, por esta presentación. Melisa, ¿podrías contarnos un poquito? Bueno, me llamo Melisa Valles Pérez, la gente me dice Melisa Valles Pérez. Yo estudié arqueología, llevo aproximadamente 20 años trabajando en eso. Para que vean rápido contando mi currículum, estuve trabajando en Tabasco durante un rato, estuve haciendo recorrido sobre la Macospana, luego estuve trabajando en Teotihuacán durante varios años. Estuve primero sobre las bodegas, analizando materiales, estuve excavando en Atetelco, que es un conjunto residencial en las afueras. De hecho está abierto al público, más que casi nadie va. Estuve trabajando también en La Ventilla, que es otro conjunto residencial, ese sí, no está abierto al público. Después de Teotihuacán estuve trabajando en Honduras, Centroamérica. Básicamente estuve trabajando para el Ministerio de Cultura del país y haciendo peritajes, desarrollos, salvamentos. Después de me regresé de Honduras, renuncié, vine aquí a México. Estuve trabajando para el gobierno del Distrito Federal, cuando todavía era gobierno del Distrito Federal, haciendo peritajes en el segundo piso del periférico, en la obra del segundo piso del periférico, donde por cierto sí encontramos un montón de cosas. De hecho me hasta me sorprendió que dentro del periférico hubiera tanta presencia de elementos arqueológicos. Y es ahí donde empiezo a descarrilarse toda mi vida, porque para este momento de cuando llegué yo al gobierno del Distrito Federal, es cuando yo empecé ya a cambiar esto, a desarrollarme, a verme más o menos como me están viendo ahorita. Después regresé a Teotihuacán, básicamente viviendo una doble vida, o sea, así como profesional de día y fan fatal de noche. De hecho estuve trabajando ahí también otros varios años y cuando terminó, pues ya conseguí el trabajo que tengo ahorita, que es en la Dirección del Registro Público de Monumentos. Lo que hago ahorita es bastante aburrido, siempre lo digo que cambié todo lo que ustedes pensarían, que es así como lo arqueológico, así lo romántico de ir caminando por la selva, abriendo brecha, encontrando los sitios así a lo lejos, así completamente Indiana Jones, por un trabajo perfectamente Godínez de 9 a 5 en una oficina en mi cubículo. Pero de alguna manera me hace, estuvo bien porque, no solo porque de hecho me facilitó bastante, pues ya acabar de convertirme en lo que soy, sino también como darle un poquito de respiro a mi vida, porque eso de estar de un lado al otro, moviéndose, es un poco desgastante. Tal vez si alguna vez nos explicaran los pensamientos y los sentimientos de Indiana Jones, sí pensarían de, oigan, pero yo ya no quiero estar corriendo detrás de una piedra tantas veces, yo quiero por favor regresarme a mi cubículo en mi universidad. Básicamente lo que llegué a pensar en unos momentos. Ahora, ¿cómo conllevo, cómo logré hacer esto en mi área? Es complicado porque, digo, si bien nunca se enfrentó exactamente mi trabajo con esto, hasta cierto momento, fue simplemente de montarme en el burro y dije, no, no, a ver, un momento, ya estuvo bien de estar vagando en el mundo, de estarme desarrollando, de ser lo que todo mundo quiere que sea, ahora quiero ser yo. Y pues, ya haciéndolo esto así como en un rollo así más godines, más oficinil, de hecho sí, me incluyó bastante, no tuve realmente problemas, si eso es lo que vamos, o sea, sí hubo conflictos con varios colegas y actualmente, por ejemplo, lo voy a decir así abiertamente, el proyecto así como muy grande del templo de Quetzalcóatl, el del túnel y todo ese rollo, no puedo entrar ahí porque el director del proyecto me odia personalmente, así de plano, me odia, ya, ni modo, pero por lo demás, mucha gente, mucha gente, sí me ha apoyado, sí me ha dejado ser. Y a final de cuentas, pues, saber que he logrado, lo que he logrado, laboralmente, reincluirme y volver a crecer, digo, estaba contando hace poquito que a partir de este año pues ya voy a empezar otra vez a ver, a reiniciar con maestrías y todo ese rollo y a empezar con, a seguir con el, con la carrera académica, ya dejar un poquito Logodines de lado y tratar de reincluirme, tratar de resignificarme como investigadora y pues, básicamente soy yo. Ok, gracias por todo y pues le paso a Of. Bien, Melissa, muchas gracias por lo que nos compartes de tus experiencias y bueno, presento a Ophelia Pastrana que nos platicará un poco de lo que has hecho. Sí, de hecho, bueno, hola. Quiero hacer una pregunta, ¿quién de aquí es LGBT? Gay, lesbiana, transgénero, va, somos varios, somos varios. Buenos días, no sé si saben que Campus está bajo nueva administración hace unos años. Algunos sí, sí, ya me tocó. Campus quiere, quiere acercarse mucho con las poblaciones LGBT, tanto como está haciendo mucho con el tema de la mujer. Y el año pasado me dijeron, habla en un panel, y este año me dijeron, haz un panel. Así que hoy traigo a científicas trans y gente que ha hecho mucho trabajo desde su educación siendo trans, abiertamente trans. Pero no solo nosotras, también aquí entre ustedes hay gente trans que viene de muchos ámbitos. Y por eso se está haciendo esto, ¿no? Bueno, quiero darles a todos ustedes un espacio para acercarse con lo académico dentro de lo LGBT y que podamos hacer una red entre nosotros y compartir y darnos a conocer, ¿no? Entonces, hola, yo soy Ofelia. Yo soy física, aunque nunca hice doctorado. Ese solo lo cursé en los sueños de mis papás. Y hago de todo, pero yo creo que ya hoy en día decidí que me voy a describir como Ofelia Profesional y me encuentran en arroba of course. Yo vivo de hacer proyectos de comunicación que me incluyen casi siempre y por lo general hago contenidos de ciencia y tecnología. Así que vivo informada del tema en lo pop, pero informada. Entonces, igual, no sé si comenzamos con un panel o una pequeñita discusión del tema. Bien, el primer punto que me gustaría que abordáramos es si pudieran ustedes realizar una crítica a la ciencia, ¿qué podrían aportar desde sus trincheras? Es una invitación para que desde aquí inicie la reflexión para elaborar cuáles han sido los aciertos de la ciencia y cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes pueden observar. Entonces, comenzaríamos contigo, Dania, por favor. Bueno, es evidente que en cuestión de ciencia hemos avanzado mucho. Especialmente comentaba ahorita durante la comida de que podemos ver esta mesa en un contexto histórico pensando atrás en otras personas que fueron rompiendo barreras en cuestión de ciencia y la que nos encontramos más recientemente es en los ochentas el movimiento femenino dentro de la ciencia, el reconocimiento de las mujeres en la ciencia se dio por ahí en México en 1983 y curiosamente impulsado por un grupo de mujeres del CIMBESTAR, la institución de ayuda de trabajo y en esa ocasión organizaron un evento que se llamaba Mujer y Creatividad. Entonces, no estaba directamente enfocado hacia la ciencia sino que empezaba a ensaltar algunos de los aspectos importantes que se requieren para hacer ciencia y yo creo que eso es en lo que hemos ido avanzando mucho. El primero, romper esa barrera que históricamente la ciencia se veía como una profesión de machos y además desmitificarla como una profesión en la cual uno se iba a apoderar del mundo o iba a construir la bomba atómica o cuestiones de ese tipo sino hacerla más una vocación de sensibilidad en donde estábamos buscando el bien común y entonces la primera barrera que se rompe es esa barrera del género en donde ambos géneros pueden romper o pueden aportar a ese bien común. Entonces, en ese contexto me gustaría a lo mejor pensar en un futuro que los libros de historia hablaran de esta mesa como la que rompió la siguiente barrera la barrera no nada más del binario hombre-mujer sino la barrera ya del género como una construcción social que sirve simplemente para identificar a las personas y en eso estamos trabajando yo creo que en el momento en el que se dé ese gran salto la ciencia definitivamente se va a beneficiar porque es bien sabido que todo se beneficia de la diversidad mi experiencia personal en el CIMBESTAP Monterrey es que curiosamente hasta 10 años atrás el CIMBESTAP trabajaba en un modelo científico tradicional por unidades que cada quien se dedicaba a ciertas áreas específicas y el CIMBESTAP Monterrey surge como un centro multidisciplinario en el cual no hay departamentos en donde habemos simplemente una bola de profesores que nos dedicamos a distintas cosas ingenieros, físicos, matemáticos, biólogos, médicos y lo único que tenemos en común es que trabajamos en problemas de ciencias de la salud el cual es un concepto sumamente amplio que atacamos desde distintas perspectivas y entonces ahí en ese momento rompimos una barrera que existía este modelo tradicional de investigación rompimos la barrera de la formalidad institucional y creamos un nuevo modelo lo que quiero pensar es que ahora nos toca romper con las barreras informales que se trabajan en la ciencia y en la tecnología la informalidad se da en tecnología en todo momento nosotros en nuestra labor académica se da en los pasillos cuando platicamos con los colegas y con el café en la mano comentamos de las ocurrencias que tenemos acerca de cierta investigación o ustedes lo están viviendo aquí en este foro de manera informal se encuentran a alguien empiezan a platicar de sus proyectos, de sus metas y eso es parte de la dinámica de la ciencia y de la tecnología entonces quiero creer que en esa interacción informal se crea un vínculo el cual hasta ahora estaba muy normado por las reglas de género entonces yo quiero pensar que el que nosotras trasgredamos esa norma nos va a dar el plus para que podamos seguir avanzando en cosas todavía mucho más ambiciosas Dania, muchas gracias por lo que nos aportas si entiendo bien tú estás haciendo referencia a lo importante que ha sido la inclusión de otras poblaciones de la diversidad para enriquecer las instituciones el desarrollo científico y todo el devenir que hay dentro de la ciencia Sí, efectivamente, o sea, eso ya lo vivimos con el movimiento feminista en la ciencia y además, o sea, es evidente que todo esto va permeando en todos los niveles o sea, si tenemos una ciencia diversa eso va a permear hacia la educación entonces vamos a poder tener todos esos beneficios en el sistema educativo entonces definitivamente tenemos que si nosotras empezamos a hablar de esto en este nivel eso va a ir permeando poco a poco hacia niveles en los cuales ya en el sistema educativo sea normal hablar acerca de diversidad de género ¿Tú considerarías que es necesario hablar de diversidad sexual diversidad de género dentro de la educación, por ejemplo, básica en nuestro país? Sí, por supuesto, porque los grupos conservadores los siguen mitificando pero la realidad es que existimos en todos los niveles y eso lo único que crea es segregación y la segregación nunca ha sido buena o sea, ya la vivimos en la ciencia cuando solamente se permitía a los hombres acceder a las universidades es curioso porque la universidad como modelo institucional surge en el siglo XII pero no es hasta el 1860 cuando en Suiza se permite a las mujeres enrolarse en universidad entonces eso es una brecha generacional inmensa que perdimos capacidades de mujeres brillantes entonces yo creo que tenemos que ir avanzando a un paso más acelerado en la inclusión para poder ganar Bien, agradezco mucho esta participación Melisa, te escuchamos Cuando yo entré a trabajar originalmente básicamente el campo, la disciplina era un club de toby tal cual o sea si había mujeres trabajando de hecho si llegaba a haber mujeres específicamente con alguna jefatura pero normalmente eran cargos más bien como administrativos que quieren o sea mujeres así que específicamente se dedicaran a la investigación cuando yo entré era así como no ¿por qué? no inclusive así si llegaba una chava a pedir trabajo oye quiero entrar a este proyecto sí te vas a quedar en el en el laboratorio te vas a quedar en el en la sede no puedes salir a campo no las dejaban salir a campo y también hacían casting o sea recuerdo bien claro toda una escena este en cierto momento en el cual este estaban estaban dos de mis jefes hablando este sobre contratar a dos o tres chavas que iban a entrar que me han pedido trabajo y de plano estaban diciendo no pero pues tenemos que escoger así como las que se vean mejor ¿no? o sea si vamos a estar en campo nos tenemos que llevar a las más guapas o sea de entonces a ahora bueno sí ya han cambiado muchísimo las cosas han este tengo un montón de compañeras que son así súper capaces súper inteligentes que son yo hasta consideraría así como que admirables por lo que hacen y lo que logran hay jefas que sí este hay investigadoras que de hecho son eméritas que tienen este publicaciones muy importantes de hecho sí o sea por el lado de de la inclusión de la mujer pues de lo que me llegué a encontrar ahora ya es completamente otro universo y me parece admirable o sea como como porque obviamente no fue pedir permiso fue echarse fue hacerse campo a codazos o sea de no yo entro por acá yo hago esto y este ir quitando así a la gente que básicamente era un entorno así completamente machista pero ahora lo que me decía una chava este cuando yo cuando yo me aparecí ya otra vez en el me reinserté en el en el ambiente académico y laboral fue mira yo sé que a ti te va a costar muchísimo más trabajo si todavía yo me encuentro a gente que le digo tienes que hacer eso tienes que hacer eso y de plano me contesta no pero yo porque le voy a voy a recibir órdenes de una mujer ahora tú específicamente tú que crees que va a pasar y si decía bueno sí casi casi va a pasar lo mismo vamos a hacer va a empezar otra vez la escena completamente soy la primera persona habilitamente transgénero que es que se dedica a hacer esto en mi campo así de plano sí hubo un caso previo si mal no recuerdo fue en 1986 y obviamente las cosas salieron muy muy mal a la fecha nadie me ha contado exactamente el fin de la historia era esta era esta chica entró a la carrera durante la carrera fue transicionando dicen que para los últimos semestres ya no se había absolutamente nada ni siquiera similar a como era al principio pero que a la hora ya de salir de recibirse de tratar de conseguir un trabajo básicamente fue así como de no tú no o sea cómo te vamos a contratar a ti qué van a decir de nosotros y no sé qué pasó nadie me hace como vuelvo a repetir nadie me contó al final de la historia yo sólo sé que después de todo si entró a un proyecto en Sonora eso sí me lo dijeron se fue a Sonora y después nadie sabe nada tengo dos hipótesis una se desapareció volvió a integrarse y ahorita está trabajando por ahí es jefa de algo y nadie sabe que es trans y la otra es que dejó todo y ahorita está trabajando de otra cosa completamente diferente los dos escenarios son factibles pero de no haber sido tanto por todas las mujeres que abrieron paso y por básicamente las circunstancias actuales yo creo que por mí yo si no no hubiera conseguido tan fácil volverme a reintegrar y por eso o sea mi punto de vista siempre ha sido ese estás te haces presente con hacer acto de presencia con simplemente permanecer y no moverte y hacer lo que tienes que hacer ya con eso estás haciendo algo ya con eso estás labrando ya con eso la gente se acostumbra a la idea y volvemos a repetir vuelvo a repetir regresarme un poquito en la historia poquito antes de que yo empezara a hacer esto a hacer el cambio cosmético le pregunté a alguien así simplemente de que oye tú crees que se podría hacer esto en la disciplina así de plano así de plano me dijo no o sea no ¿por qué? no o sea eso es un suicidio así suicidio completo nadie lo va a hacer nunca te vas a encontrar nadie así porque no se puede es un suicidio completamente académico y laboral luego a veces pienso que en realidad si cometí de alguna manera un suicidio pero las cosas ya son de alguna manera precisamente por haber yo roto piedra es quebrado roto piedra estar trabajando y todo este rollo de ser visible ya es más factible hay una hay un grupo de personas LGBT en el ahí en el INA de todos este o sea tal cual todas las letras básicamente lo que me dijeron es cuando tú apareciste básicamente fue como de ah entonces ya nos podemos relajar ya podemos ser como somos y si afortunadamente no voy a decir que no existían antes no existían antes y eran visibles pero eran así como que no se dejaban ser era así como de una cosa afuera y una cosa adentro ya ahorita ya es así como intercambiarle precisamente porque yo me aparecí precisamente porque yo no tuve ningún tapujo en aparecerme y trabajar y dejar que las cosas no permanecieran como estuvieran siendo y pues básicamente eso es ahora tal vez no contesté bien la pregunta yo estoy hablando en cuanto a mi experiencia pero como veo yo ya como especialista esto es simplemente un rollo de cultura fue hacer cultura fue hacer la sensibilización simplemente por estar ahí y por platicar con todos pues eso es va Melisa muchas gracias por las experiencias que nos compartes y entonces Ofelia pasamos contigo que nos cuentes un poco hablando un poco acerca de carencias en ciencia no en general primero quisiera no más definir un poco qué veo yo o cómo me identifico en ciencia y siempre está este tema de ciencia como un documento mutante y hablo de como un un cuerpo de conocimiento que está dispuesto a rehacerse y reescribirse a medida que cada quien lo observa porque eso es si alguno de ustedes acá bien reata descubre que la distancia Planck es otra van a cambiar muchas cosas y de eso se trata la ciencia que se puede reescribir que tú puedes agarrar un tabique que se puso hace 100 años y decir ah mira no es como se pensaba insertar uno nuevo y se van a caer cosas y en eso en que la ciencia es el objeto de conocer que cambia nunca he entendido cuál es el deseo de bloquear una parte del desarrollo de la ciencia porque yo me imagino una cantidad de mujeres en el camino del desarrollo de todo esto y que nunca se les dio luz yo creo que podemos hablar de en mil historias de esta mujer que publicó en nombre de un hombre o esta mujer que investigó y resulta que un hombre fue el que me puso en qué momento se comenzó a desarrollar esta cultura de la mujer no porque nos afecta dentro de lo trans y eso es ni siquiera entrando al concepto de que el género afecta cómo se desarrolla la ciencia porque hay un factor deseo hay un factor yo quiero investigar que esto suceda por eso es que primero aparece la ciencia ficción y después aparece una cantidad de científicos que dicen a huevo yo puedo hacer un lightsaber que sigo esperando pero pero me gustaría ver en qué momento es que a nivel de cultura como humanos es que decimos ¿sabes qué? vamos a bloquearle a un segmento de población acceso y con qué fin y eso yo creo que es la carencia de la institución de la ciencia porque en que la ciencia es un documento mutante no debería de tener problema alguno con el trabajo postidentitario lo que hay es un problema de enfoque desde la perspectiva que nos permite es ¿se oye? Ofelia desde la perspectiva que nos transmites esto me hace pensar que hacer ciencia no es únicamente desarrollar investigaciones que tendrán efectos quizá en el desarrollo de tecnología sino que hacer ciencia es la modalidad en la que hemos ordenado construido el mundo hacer ciencia genera conceptos que son a partir de los cuales nos posicionamos en el mundo y miramos el mundo entonces privar del derecho de hacer ciencia a ciertas poblaciones implica invisibilizarlas no solamente a esas poblaciones sino lo que esas poblaciones podrían brindarnos es desde ahí desde donde me parece crucial la inclusión de las poblaciones diversas tú en específico qué medidas crees que se podrían tomar para que se incluyan mucho más jóvenes diversos mucho más jóvenes que pertenezcan a otros órdenes no únicamente quizá a lo LGBT sino a otras etnias a otros estratos es decir una diversidad poblacional que pudiese aportar otras perspectivas otras miradas ¿cómo podríamos hacerlo Ophelia? bueno y dejando de lado que esto ya muy poco que ver con lo trans yo más bien hago la pregunta ¿cómo hacemos para que nuestros niños en sí jueguen con ciencia? hace tres años aparecieron juguetes de ingeniería para niños perdón para niñas y eran casi casi que un lego rosa por así decir pero tenían un muy lindo marketing y es una muy bella campaña y me queda me queda no más el yo soy gamer y hay gente que me pregunta o me ha dicho ah claro a ti te gusta porque eras hombre ¿no? y yo así de ¿eso qué? ¿no? me despierta la duda de por qué sale este porque le añado a lo que dije antes y no sé si tú puedas dar un poco de luz en esto desde el punto de vista antropológico ¿de dónde sale el deseo de los padres de que las niñas no hagan cosas o de que los niños no hagan cosas como las niñas lo hacen comenzando por el cabello largo y eso aplicado a la misma educación porque está esta 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 situación ¿no? donde a las niñas le dan una muñeca ¿no? y a los niños les dan un megablocks construcción robótica etc diez años después los ingenieros preguntándonos ¿por qué no hay niñas? ¿no? ¿dónde están las viejas? ¿no? porque desde chiquitas y eso con todo el género de inclusión ¿no? a fin de cuentas muchos muchos chicos conozco muchas mujeres trans que salen del clóset y ya les dicen oye es que pues vas a hacer cosas de mujer ¿no? y de mujer no incluye ciencia ¿por qué? ¿no? me gustaría saber la raíz del ¿por qué hay discriminación aquí? ¿no? y solo decir no es que es visógino y ahí el odio general contra la mujer me parece un poco pues sí ¿pero por qué? y en ciencia además ¿no? a ver siguiendo con un poco por esa línea de pensamiento lo que está pasando bueno una de las cosas que veo actualmente es que bueno la cosa está que ese pensamiento binario digital hay artes que lo dicen de que si es hombre o es mujer o sea esa división así tajante es así como simplemente proviene de una sola cultura que es la judío cristiana realmente no existe en otro lado o sea vamos a a comprender cómo se comprende el género en por decir en Mesoamérica era un poco más fluido o sea tenemos el rollo los zapotecas que si tienen así como de que o sea si existen los hombres y las mujeres pero existe como los hombres femeninos o sea lo de los mushes y existen las mujeres masculinas y existe existe gente neutra todo ese rollo en la línea es más o menos similar el asunto o sea si ok bueno hay una cosa así como nebuloso que es como lo femenino y otra cosa que es como lo masculino pero pues así no es como como tajante no pues se se revuelven pueden mezclarse a veces no estamos en el mismo o sea es una forma de pensamiento muy este muy muy extendida pues tanto en la historia como en como en este geográficamente ahora la cosa está que esa división tajante de lo masculino y lo femenino en este en la cultura que por alguna razón estamos viviendo de hecho si nos hace pensar de que si hay uno y es otro a fuerzas tienen que ser opuestos o sea si el hombre es fuerte la mujer tiene que ser débil a fuerzas si el hombre es inteligente la mujer tiene que ser tonta o sea y eso es así exactamente la base del machismo pero no las cosas son más bien plásticas son más bien fluidas son más bien de feeling tal cual de feeling es como en el lado que te acomodes es como un gradiente es como un como una como una regla de varios pasos ahora obviamente yo tenía todo ese pensamiento de que este si así si eres una persona así completamente con en formación como escoges lo masculino o lo femenino y aquí me van a regañar cuando llegue a mi casa lo sé pero bueno este tuvimos esta niña y este cuando era bebé pues jugaba yo mucho con ella porque la cuidaba y luego porque me daba cosas que estuviera ahí este agarrando cualquier cosa y estuviera metiéndose por todos lados entonces yo me sentaba y gateaba con ella y la seguía y veía que hacía entonces para como conllevar todo esto de tratar de cuidar a la niña y tratar como tratar de hacer como cierta investigación científica entre comillas para ver hacía como experimentos con ella o sea de que 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 juguete prefieres tengo un carrito o tengo una muñeca y ella a final de cuentas escogía lo que sea básicamente lo que sea pero pues siempre así este a final de cuentas actualmente si ven a la niña ya no está niña ya está grande pues ella no tiene ninguna bronca pero sigue sigue haciéndose jugando con las cosas de Star Wars que le conseguía yo le gustaba mucho Star Wars puede jugar con carritos puede jugar a armar y le gustan mucho las muñecas de hecho fue fan de Monster High por mucho tiempo pero al mismo tiempo o sea ella no tiene como un un concepto de género o sea nunca se lo formó nunca se le dijo esto es de niñas esto es de niños jamás pero simplemente si acabó decantándose por el lado femenino por hacer cosas no sé como decorar las muñecas y cosas así pero eso ya fue más bien como suyo vamos si ahorita llegara y la encontrara así con ropa de hombre y todo ese río tampoco nadie lo vería extraño porque pues así más o menos fue como la conformamos porque no existe algo lo que es lo género lo que es lo masculino y lo que es femenino es simplemente cultural no es algo así que sea intrínseco y pues así de hecho una vez alguien uno de sus primos de hecho así como que dijo no pero es que yo no voy a jugar con eso porque eso es de niñas y básicamente una de sus tías le preguntó ¿y por qué es de niñas? ¿a poco tiene que utilizar? ¿a poco los utilizas con? pues sí o sea le costó trabajo al niño entender eso que no había tampoco cosas de niños y de niñas porque él sí lo formaron con que no eso es de niños eso es de niñas eso no lo puedes hacer eso sí lo puedes hacer y pues cuando pasa con Lu pues no Lu es así como de puedo usar esto puedo hacer esto por acá y pues así como que le divierte mucho así como que jugar con una cosa con la otra pero al final de cuentas es pues es Lu y pues es con eso se conforma bien muchas gracias Melisa ¿quieres agregar algo Dania sobre este punto? pues bueno en realidad concuerdo con lo que dice Melisa esta construcción social llamada género realmente solamente explica una parte muy fundamental de lo que en realidad es la manera en que expresamos nuestra identidad y yo creo que estamos viviendo un momento en el cual estamos empezando a romper esa barrera en relación a la pregunta inicial de qué estrategias o qué es lo que estamos haciendo o qué se puede hacer pues la primera está aquí ¿no? que es la cuestión de visibilizar después la de empoderar y esto lo traigo a colación porque precisamente ayer en Monterrey terminamos un festival que organizamos un grupo de la sociedad civil fue un festival cultural cuya idea era entablar un diálogo con la sociedad en cuestiones de diversidad sexual y diversidad de género Ophelia me hizo el favor de acompañarme en un evento que fue histórico en Nuevo León porque nos juntamos en el Congreso del Estado a hablar de las necesidades de la comunidad trans entonces este tipo de esfuerzos son los que tenemos que ir haciendo para construir una nueva cultura de diversidad entablar el diálogo con la sociedad empezar a educarla en cierta manera y más allá de eso después podemos empezar a implementar otro tipo de estrategias que si bien no son las mejores han funcionado de alguna manera en Estados Unidos se vivió también una brecha muy importante con la comunidad afroamericana y a la fecha recientemente se puso en evidencia que lo que le llaman el affirmative action o la acción afirmativa por medio de la cual universidades aceptan preferentemente a un número de personas de raza negra en su proceso de admisión realmente ha tenido un impacto entonces yo no vería como algo descabellado el empezar a implementar algunas de esas acciones para integrar a comunidades diversas a ámbitos donde actualmente no están participando y uno de ellos no activamente en la comunidad científica por supuesto coincido con este aporte que haces Dania me parece que es prioritario que se empiece a hacer presión para que se abran estos espacios y en ese sentido siento que es todo un privilegio poder tenerlas a ustedes poder escucharlas y también que esto va a llegar a muchos otros lugares y que va a permitir ir estableciendo otros roles de personas trans eso es algo muy importante es parte de un ejercicio de visibilización visibilizarse siendo trans es parte de tener un posicionamiento político constante incesante y dentro de las instituciones es una labor muy ardua que les reconozco muchísimo que lo han hecho pero que es una labor que no solamente queda ahí también se extiende a estos espacios y en ese sentido quisiera yo preguntarles a ustedes cuáles fueron los roles que ustedes admiraron quienes eran estas personalidades a quienes ustedes les hicieron pensar que la ciencia era un gran camino o que les despertó esta corazonada de querer ir hacia allá yo desde chiquito siempre quise ir al espacio no lo he logrado pero era de este tipo de nerdos que se la pasaba entre buscar y ver de cohetes y demás y siempre pensaba que eran como una suerte de superhéroes los astronautas y un día me entero que no muchos son grandes científicos y si hay astronautas que vienen de esta carrera militar pilotos etc pero la gran mayoría está allá arriba investigando y lo que pasa es que para mí ese tema de investigar siempre se me ha hecho bien divertido porque desde chiquito yo lo veo como de ah sí pues averígualo y es lo que está pasando pero entonces como que me los imagino no vamos a ver qué pasa cuando no cae una bola de gota de agua nochu y ahí se queda pues yo yo puedo decir que fácil todos los astronautas de la fila apolo son mi inspiración para estudiar ciencia luego por eso digo acabé en física pero hice astrofísica y ojalá ojalá en mi vida encuentre el cómo darme una vuelta extra orbital bueno yo todo empezó con julio verne tal cual o sea bueno vamos julio verne no es una persona científica al final de cuentas escribió un montón de novelas historias ficción pero si yo pensaba órale pero puedes viajar puedes descubrir puedes a partir de julio verne pues se fue que empecé a leer sobre cuestiones de historia cuestiones de ciencia sobre mi disciplina pues creo que la persona así como de las personas que más admiro es este verne gordon chay nada más para ilustrarlos era un arqueólogo inglés era este fue básicamente una de las personas que empezó a aplicar el marxismo a la a la arqueología y tiene tiene varios libros en donde a final de cuentas de alguna que descubrió que de alguna manera el rollo así como de materialismo histórico si se aplica a en comprender el este el asunto de evolución cultural pero lo más importante de ver de gordon chay es que fue una persona que trabajó muchísimo en el campo si fue una básicamente si fue así como una persona que se que creaba tanto teoría como que si se iba así a emugrar los pies y las y las botas y las manos y meter la mano en la tierra y para y para rematar con todo eso vamos eran los cuarentas era una persona abiertamente homosexual o sea además o sea completamente pionera en eso te podían meter a la cárcel por eso o sea digo por algo se murió este Turing pero gordon chay la final de cuentas digo también se murió gordon chay se suicidó pero este vamos él sí básicamente se planteaba y aparte y aparte de todo aparte de marxista y todo ese rollo soy gay ¿cómo la ven? y sí sí lo admiro muchísimo y precisamente por él este encontré mucho este mucha influencia ¿qué más? pues básicamente así como de que me hayan influenciado y que me hayan movido son ellos dos pero básicamente son todas las personas que se han dedicado a descubrir a alzar puedo este puedo hablar también de varias obras de ficción todo eso pero al final de cuentas es eso estar en un lugar y saber que eres el pionero en algo eso es bueno yo más allá de de haber tenido personas que me habían influenciado a acabar en ciencias yo tuve gustos y necesidades que me llevaron a seguir una carrera de ciencias el gusto fue por el automovilismo a mi me fascina las carreras Formula 1 y y en particular me encanta mucho toda la electrónica que está detrás de los coches Formula 1 por si ustedes no lo saben son unas máquinas muy rápidas pero además tienen un sistema electrónico sumamente complejo que vuelta con vuelta va aprendiendo las condiciones específicas de la pista y va ajustando cantidad de variables entonces desde 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 siempre me ha llamado mucho la atención el 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 participar en el desarrollo de esa tecnología nunca se me hizo pero pero si fue una motivación importante y más adelante me topé con una necesidad de explicarme qué era lo que me estaba pasando en una situación de salud y yo creo que fue la motivación personal que me llevó a trabajar en el área de neurociencias durante la adolescencia yo tuve una serie de ataques epilépticos y más allá del problema de salud eso me llevó a reflexionar a reflexionar acerca primero de lo importante que es nuestro cerebro pero a la vez de lo de lo complejo y de lo y de lo poco que sabemos acerca de su funcionamiento y de cómo es que una situación puede causar tanto estrago como es la epilepsia entonces yo creo que todo eso fue formando poco a poco mi vocación científica y y me fue orientando a pues a a convertirme a una persona dedicada a la investigación ya más adelante cuando descubro mi 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 deseo por expresar mi mi verdadera identidad si tuve modelos a seguir más estando en Estados Unidos tuve la la gran fortuna que en la misma universidad donde yo estaba estudiando el doctorado la la profesora emérita del departamento de economía es una investigadora muy famosa Tidri Maklosky que fue también una de las pioneras en transicionar dentro del trabajo entonces ella ella asumió su identidad de género en la universidad de Illinois en Chicago y yo tuve la oportunidad de conocerla y de alguna manera ella fue mi coach personal en cómo sobrevivir a esta cuestión de transicionar dentro de un ambiente universitario y pues ya en el área tecnológica pues Lynn Conaway famosa investigadora científica ingeniera actualmente trabajando en la universidad de Michigan me parece y que es la precursora de toda la integración escala de los microchips también una mujer transgénero entonces ella es como que también son mis modelos a seguir en esta carrera científica como mujer transgénero bien y esto me hace invitarte a que nos cuentes un poco sobre qué podrías tú decirle a los jóvenes que están entrando a las universidades que están entrando a sitios laborales o que se están implicando en ciencia como con sesgo jóvenes diversos personas trans personas que están con esta diferencia que causa de repente ciertas dificultades que les podrían recomendar a ustedes y en específico tú que ahorita me haces pensar un poco en esta pregunta bueno definitivamente nos toca picar piedra en muchos sentidos porque las instituciones no todas están preparadas para esto de hecho yo transicioné es decir ya me asumí como mujer ya estando en mi trabajo actual y no fue fácil o sea resultó que hasta tuve que llevarles a un especialista psicóloga terapeuta a mis jefes para explicarles lo que iba a suceder así con manzanas y palitos no es fácil las instituciones no están preparadas para ello entonces tenemos que asumir ese rol también de educadores transformadores pero no es algo imposible y no creo que deba ser limitante nuestro deseo de aportar a la comunidad científica yo creo que no debería de desmotivarles yo una de las cosas que recuerdo mucho cuando estaba en la universidad afortunadamente yo tuve un seguimiento psicológico y gratuito en la universidad de Illinois en Chicago y mi terapeuta me decía tú estás aquí para dos cosas estás siguiendo dos carreras la carrera hacia convertirte en una investigadora y la carrera para convertirte en una mujer y las dos las puedes llevar en paralelo son caminos que a lo mejor no se ven tan unidos pero es posible llevarlos a la par entonces definitivamente nos lleva a convertirnos en activistas y a lo mejor hasta tener que pagar un precio adicional en comparación con el resto de las personas pero lo que si es un hecho es que tenemos la capacidad de hacerlo bien muchas gracias quisiera escucharlas Melissa Ofelia que podrían ustedes aconsejarles o que podrían decir para acompañar a estos jóvenes que están empezando en sus estudios o en su formación científica cuando en aquellos tiempos que yo tenía un blog y más o menos me metía el rollo del activismo y todo esto una de las cosas de las que insistía hacia varias trans o sea para eso tengo la suficiente edad como para que me soltaran así que no, no pero tú nada más te puedes dedicar a cortar pelo y hacer show o a bueno o a ponerte tu esquina y cuando yo llegué digamos a este ambiente básicamente así me lo repetían como de pero entonces que vas a hacer con y yo repetía es que no no te puedes quedar en eso o sea tú puedes hacer lo que tú quieras si quieres lanzarte como diputada si quieres lanzarte como presidente si quieres este si quieres dirigir un banco lo puedes hacer o sea las barreras están en tu mente o sea que no ha pasado no es porque no se pueda es porque nadie lo ha intentado en ese entonces yo era así como más más levantisca más agresiva en cuanto a este aspecto ahorita ya estoy como así como de ah bueno lo que será será pero entonces si era así como de no sea si tú si quieres realmente no sé este ser la siguiente Zuckerberg pero trans puedes hacerlo realmente hay caminos hay formas hay espacios simplemente es cosa de que te los tienes que abrir y siempre existía en eso no es este la identidad de género no es destino si bien como mujer no eres no te vas a estar supeditada a una serie de tareas y me queda claro que no lo es precisamente por la apertura y por el en la conquista de espacios por parte de mujeres por ser mujer trans menos debe de haberlos vuelvo a repetir los límites lo pone la gente los límites te los pones tú simplemente es cosa de intentarlo y hacerlo intentarlo y hacerlo porque es la única cosa que si realmente te está llenando si realmente lo único que tú quieres hacer lo haces y lo haces y ya hace poco decía también recordaba que una de las cosas que yo decía específicamente es la identidad de género es una declaración política porque es política porque a final de cuentas si estamos viviendo en una cultura que hasta cierto poco hasta cierto punto y hasta hace poco decretaba la heterosexualidad y la identidad como inamovibles y obligatorias simplemente hacer esto ya es subversivo simplemente hacer esto ya es dar un paso y estar haciendo una revolución bueno es eso cada día cada paso estamos haciendo una revolución solo es ser parte de ella quisiera preguntarle solo con manos quien de aquí estudió ciencias si de la computación cuentan si claro si es verdad es verdad licenciatura maestría 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 en ciencias alguien ahí atrás manos doctorado dania baja la mano yo no sé por qué nos dicen un si tú entrale por aquí facilito no toda mi vida en méxico ahorita estaba pensando mientras escuchaba esto he estado atrapada en esta en comunidades no con gusto si no atrapada las hago y en todas entonces yo llevo a méxico y es el tequila valley entonces ahora vamos a hacer una comunidad de programadores y tecnólogos y todos tú puedes tú puedes ser tecnólogo solo hazlo solo hazlo ya programas tu software y ahora campus luego luego de repente resulta que se vuelve el tema trans no si tú puedes transicionar y ahora es el tema trans en ciencia tú puedes ser trans y enciendo y ya ya es estoy estoy asombrada de cómo se repite el patrón de gente diciéndole a otros tú puedes solo hazlo no y yo creo que es porque es más que solo hazlo más bien si ya lo hiciste tráete a alguien si hay alguien haciéndolo pégatele así no le sueltes la pierna llévame a investigar es yo creo que falta también que nosotros aprendamos a estar juntitos y identificar que hay y eso implica también a nivel de padres pero los padres no están listos para tener hijos punto ya comprobado entonces de cierto modo hay que pensar también que vale la pena si ustedes tienen un interés en el rubro buscar quién se lo impulsa quién lo jala ser aprendices ¿no? de quién voy a ser aprendiz yo yo ahorita justo en esta plática estaba pensando tengo como a 6 personas que yo les digo senpai que no que yo no ellos sentirían celos de los otros pero son 6 personas que yo considero mis maestros en lo que yo hago y todavía para lo que estoy haciendo ahorita de lo que voy a hablar las 10 en el otro escenario tengo un padre y una madre de escenarios yo creo que hace falta también saber quién es quien queremos ser o con quien podemos estar o quien nos va a llevar les voy a decir algo nerdos Thor no vuela Thor tiene un martillo que avienta y el martillo se lo lleva ¿quién es ese martillo? ¿ya? entonces yo creo que eso es lo que hace falta ¿no? identificar y bueno escuchando lo que comparte Sofelia entiendo que es un poco atreverse a hacer lazos con las personas que admiramos y por eso también este ejercicio de visibilización para que empecemos a hacer redes para que estemos más cerca para que sepamos que no solamente si se puede sino que hay gente que ya lo hizo y que está tendiéndonos la mano para que seamos acompañados en el proceso esta segunda parte de esta mesa de este panel me interesaría que fueran ustedes en este afán de acercarnos un poco a las ponentes de hacer preguntas propias quienes planteen los temas que quieran que se aborde ¿hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta que quisiera plantear algún tema o que se hablara sobre algo en específico que no se haya dicho hasta ahora? Hola, buenas tardes ¿si escucho? ¿si estoy? ¿si? ¿se escucha? dos, dos, dos ¿si se escucha? ok, parece que para atrás se escucha voy a hacer el esfuerzo preguntarles en México en México existe una titulocracia para la ciencia lo vivimos día a día si yo quiero acercarme a Simvestab y no tengo maestría o no tengo licenciatura no puedo y puedo tener la idea más genial del mundo y no puedo porque no tengo el título por delante ¿qué se puede hacer para decir? ok, tú no tienes título pero tú tienes una idea genial que va a cambiar el patrón de la ciencia hoy por hoy internet es nuestra fuente de conocimiento más que la escuela lo de la escuela lo resuelvo con internet entonces hay gente que dice yo quiero resolver esto se clava lo resuelve pero a la hora en un país como México donde no hay infra o la infra está guardada para ciertas posiciones como abrir no digamos para los demás para la comunidad diversa esta ciencia y decir ok, tú no tienes título pero tienes un cerebro y una idea genial donde puedes resolver algo tomarlo como Simvestab o como Conacyt e impulsarlo esa sería la pregunta que yo les haría quizá más a Dania porque eres parte de pero me gustaría escuchar también las opiniones de Ofi gracias bueno yo creo que hablando específicamente del caso de México lo que hace falta es una una cultura institucional del 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 o sea es evidente que existen personas con grandes capacidades que no desean seguir la 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 vía institucional de de la academia y que aún así son capaces de desarrollar habilidades que les permiten impactar en cuestiones de ciencia y tecnología deberíamos de ser capaces como instituciones de saber captar esas personas apoyarlas y desarrollarlas y no obligarlas como tú dices a que sigan el camino amarillo de la academia eso no existe hay hay buenos hay buenas iniciativas pero desafortunadamente gran parte de ellas están surgiendo muy casadas de la mano del gobierno y el gobierno tiene demasiados problemas encima como para además hacerse cargo de ello entonces deben de existir iniciativas que vengan del otro lado del lado de la ciencia y de la industria propia y ya hay algunos avances en ese aspecto particularmente mi experiencia allá en Nuevo León es el gobierno digamos que delegó esa función de empresa digamos que le delegó esa esa tarea de empresa digo se la delegó a las empresas pero no nada más así de aspecto abajo sino que formó una infraestructura a través de la cual se facilitara ese intercambio y es lo que ahora en Monterrey y en otras entidades se dan como parques industriales parques de investigación y curiosamente el Simvesta Monterrey está ubicado en el parque de investigación e innovación tecnológica y es muy curioso porque a la entrada del parque lo que hay es una escultura un arco monumental que no está completo o sea y que trata de simular la brecha que existe entre la ciencia y la empresa entonces todavía es una brecha que tenemos que cerrar que tenemos que seguir trabajando y específicamente aquí en México pero es eso hay que crear empresas y hay que crear los modelos institucionales que promuevan el desarrollo de la empresa bueno en mi caso específico de mi disciplina es insalvable o sea yo no me imagino bueno por el rollo de este si se puede proponer básicamente o sea yo tengo esta idea este no sé a través de estos libros ah vamos el caso así que que salió hace unos cuantos meses o semanas no sé del niño de 15 años que dijo yo descubrí un sitio arqueológico la cosa está que en un momento que leí desde que leí el encabezado de la nota dije este niño no está haciendo absolutamente nada extraordinario yo hice lo mismo o sea también así sin tal vez el el catch es que lo hizo así completamente de manera autodidacta pero al final de cuentas tú no puedes bueno también como le decía que explicaba tampoco puede decirlo así categóricamente o sea a lo mejor se le tiene un sitio quien dice que no pero la manera que lo está manejando así como de que es que nadie lo había visto es que probablemente sí se había visto la cosa está que tú estás aventurando que no se sabía por la manera que tú lo averiguaste pero si hicieras una investigación así formal te darías cuenta que probablemente si se reportó probablemente haya habido algún trabajo previo entonces aquí sí es completamente esclavo del rollo académico y no está la única manera que yo veo que hacer eso es precisamente emplearse o sea buscar a alguien que esté trabajando como que en el área en que tú estás trabajando que tú quieres trabajar y básicamente ir sacando tu propia investigación por tu lado por tu lado por tu lado hasta que la propongas precisamente como grado académico es la única manera que se me ocurre por lo menos de mi lado porque por ahí sí aparte la ley está muy precisamente la ley de patrimonio y todo este rollo está muy marcada o sea tú como particular no puedes hacer investigaciones de plano no puedes tienes que te tiene que sustentar una una institución o un o el instituto mismo no puedes hacerlo por particular o porque tú quieras por esa parte sí es difícil y por mucho y por muchos rayos de investigación de ese aspecto culturales sí sólo puede hacerse por parte de una institución que eso merita cambiarse sí pero tendría que hacerse tendría que pensarse una forma de ir incluyendo a gente que tenga como iniciativa de crear sus propias instituciones y crear una institución específica para absorberlas y si se puede si se podría pero yo lo vería muy a largo plazo solo diría que siempre está el problema de quién te valida cuando haces un proyecto con una empresa nueva y es un proyecto así chingado van a morir a huevo hay que buscar a alguien que ya tenga posición en la industria y demás entonces yo creo que igual habrán modos de buscarle y toca ponerse tan creativo como tu fenomenal idea para buscar accesos y luego preguntarse si necesitas esos accesos porque desarrollar una unidad el caro pero vamos a pedir todo en mil y caros pues puede tener un beneficio pero desarrollar un producto que lo use puede tener otro y tu uso pesa cual te sirve siento yo aunque eso no le quita que estás dejando de hacer ciencia alguien más que quiera compartir preguntar hablar sobre un tema que no se haya mencionado claramente hoy no llegaron los científicos en sonido hola más tarde ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿si escuchan? a mi si a ti no más cerca ahí 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 ah ok ya me iba parando hola hola primero que nada expresarles mi más grande admiración a las tres si estoy aquí no es por ningún otro evento más que por ustedes y pues bueno este la pregunta que tengo para ustedes bueno primero que nada quiero mencionar y no una fan de ego ni nada sino como pausa yo también pues quiero comentarles que soy la primera mujer trans en el gobierno de Jalisco la verdad este será un paso pequeño pero ya es algo ¿no? y pues mi meta es llegar a como ustedes y si se pudieran superarlas ¿no? en el buen sentido y mi pregunta es ¿qué nos falta a las ciudades como Guadalajara para tener políticas públicas que realmente se ejerzan en la sociedad y que no tengamos que estar como ese golpeteo esos codazos que dicen sino que ya existan leyes que nos den una certeza para poder tener una defensa en caso de algún tipo de ataque de discriminaciones porque yo lo vivo día con día trabajo en el ayuntamiento a Tlaquepaque y ahí lo vivo día con día la discriminación la exclusión todavía la gente me ve y me dice wow que increíble cuando no debería de ser así yo debería de ser una servidora pública más y no es así se me ve como un caso extraordinario entonces no sé si es falta de la sociedad LGBT la sociedad trans del gobierno que no muestra ese interés que falta que nos falta como sociedad para realmente dar ese avance sobre todo en las ciudades aledañas que no es precisamente la ciudad de México que nos lleva a una ventaja descomunal que nos falta en Guadalajara escucharon si más o menos claro igual y ahora tenemos es que nos voltearon aquí la bocina y escuchamos todo gracias vino básicamente la gracias la la primera mujer trans del gobierno de Jalisco correcto y nos y nos hace la pregunta ¿no? de de qué hace cómo impulsamos un poco porque todavía recibe una cantidad de comentarios opiniones etc de hecho miren campus campus impulsa que se haga este foro y me dio a mí cuatro escenarios en esta válida de campus y está fenomenalmente abierta todo lo trans y lo LGBT más que lo trans y está haciendo actividades en pro de la mujer y aún así ya hubo problemas mínimos con el tema de mujeres trans en Expo Guadalajara Expo Guadalajara en particular está en una zona que es alta en sexo servicio ¿no? y entonces el año pasado tuvimos problemas ya de veras este año no han pasado pero todavía recibimos un poco de eso ¿no? y cuando levanto la pregunta todo el mundo me dice es que quiero ayudar pero no sé cómo tenemos un problema y es que somos nuevas a esto como que no está el boom de lo trans alguien me dijo en una grabación un día es que está de moda cambiar de sexo y güey no es por moda pero pero entonces tenemos un tema de que hay que tenerle un cachito de tolerancia que la gente de verdad no sabe y porque hace 10 años esto nos educaba en las escuelas ahora nos toca a nosotras chutarnos darle la educación a todo el mundo ¿no? entonces está bien yo creo que a mí lo único que me molesta de la situación actual es la cultura del silencio dentro de lo trans porque hay muchas chicas trans que hasta evitan ¿no? oye no les preguntas de frente y dicen no entiendo los motivos de closet y los respeto pero desearía que hubiera más visibilidad y por eso estos esfuerzos ¿no? entonces de las que si estamos afuera pues vamos ¿no? y nos paramos en la cima del monte y decimos cosas eso de lo LGBT también si ustedes son la persona perdón el chico gay del piso en programación que eso sea un distintivo de poder ¿me explico? donde yo soy el especial yo soy la persona que está representando y que tenemos toda esta unidad y aquí estoy yo como la bandera de esto en vez de soy el raro no me miren ¿no? los invito a que encuentren lo que ustedes consideran como sus debilidades y sean capaces de decirlo frente al espejo para que de cierto modo ahora sea su fortaleza su ay yo no puedo creer que ustedes no me bajen de esto porque güey eso es lo que me hace a mí lo que soy ¿no? Joto sí pues a huevo más este no alguien otro día alguien me decía es que me dicen vestida y yo pues sí porque te pones ropa eso eso a fin de cuentas es parte de lo que hay que trabajar y yo creo que lo único yo creo que todo está ahí menos la visibilidad ¿sabes? a medida que como chica trans me ha pasado que con 15 minutos de hablar con alguien que es medio así como rudo con el tema le bajan le bajan de huevo siempre pero hay que tomarse esos 15 minutos de hablar con esa persona ¿no? con 15 minutos de compartir de estar ahí ¿no? entonces hay que de cierto modo nosotros ponernos ahí y buscar quien más quiera unirse porque de cierto modo también un chingo de homofobia son patadas de ahogado y que vas a hacer ¿no? o sea no me desaparezco perdón no me vas a echar para allá así que yo creo que el mayor donde se ve más útil el trabajo digo tú estás en gobierno hay mucho que hacer y tienes una oportunidad así inmensa además ¿no? pero donde más nos topamos con beneficio como personajes LGBT es invisibilizar ¿no? porque no solo estamos haciendo la batallita desde nuestra trinchera por nosotros sino por nuestros compañeros que están cerca y que de cierto modo dicen ¡ay! yo puedo ser como esta persona sí ya hay un ya hay un programador gay en mi oficina pues ahora somos seis ¿no? esas cosas es como como que a lo mejor ya encontramos más familia si me permiten quisiera ahondar un poquito en el punto de Ofelia estoy totalmente de acuerdo o sea la visibilidad es importante y la importancia que yo le veo radica en en el aglutinar esfuerzos eso es algo que nos ha faltado muchísimo en la comunidad científica por ejemplo hablando de cuestiones de gobierno los programas de desarrollo de ciencia y tecnología o sea ¿quién los determina? pues lo lógico sería pensar ¡ay! pues júntense a los científicos que los científicos nos digan qué es lo que está ahí en tecnología qué es lo que se ve que que va a ser la punta de los próximos años y vayamos en esa dirección pero cuando se trata de buscar a esa masa crítica bueno ¿y dónde están los investigadores como masa crítica? pues no no hay o sea para empezar los científicos somos una minoría y después pues estamos todos pues tratando de hacer nuestro esfuerzo personal pero no somos una sociedad como tal existe la Academia Mexicana de las Ciencias pero tiene como que una línea muy específica nada en cuestión de cuestión política entonces no tiene incidencia no es una masa crítica lo mismo sucede con la comunidad trans o sea ¿cómo podemos abogar por los derechos de la comunidad trans si no hay una masa crítica? y si no la hay es porque no nos conocemos o sea es un gusto que hayas podido venir aquí a presentarte y que empecemos a formar estos lazos porque es sumamente importante el empezar a aglutinar esfuerzos sin eso es imposible otras personas van a estar tomando decisiones por nosotros por mi parte primero felicidades tenemos dos participaciones más de este lado previas pero en sí estás primero tú después acá y luego allá y posiblemente serían estas tres las últimas que tendríamos ¿vale? bien te escuchamos hola ay ah estaba ah ok no mejor belisa belisa ¿quieres compartirnos algo? no le iba a contestar ok pero pues mejor este ¿qué te parece si generas la pregunta y aprovechamos para que contestes y digas algo al propósito? hola antes que nada gracias por compartir su experiencia y este quisiera hacer un comentario alusivo a lo que comentaste sobre cómo las universidades deben de incluir más y dar ese fomento a la tolerancia en mi caso personal en la universidad autónoma de aguascalientes hace dos meses más o menos se graduó la primera mujer transexual y fue algo muy padre cómo lo hizo saber la universidad cómo le dio ese nombramiento especial con su esfuerzo y que rompió ese paradigma y ese tabú de esforzarse a ser una licenciada en un lugar que es muy moralista donde realmente hay esas barreras y a mí como estudiante de esa universidad me hizo muy grato que la escuela la reconociera de esa manera pero yo soy consciente que no todas las universidades lo hacen ustedes cuáles creen que son las metodologías o cómo puede ser ese diálogo con la comunidad universitaria en otros estados para que se le dé ese reconocimiento sin caer en la burla o en la mofa sino en algo con respeto hacia esa persona que rompió un tabú en una institución académica pues simplemente es una persona o sea no la etiqueta ya simplemente no vale la pena o sea es una profesional es una persona que se preparó y todo perfecto que tiene la casualidad y que da la circunstancia que es trans es este extra ni siquiera debería de tomarse en cuenta o sea tal vez estoy contradiciendo un poquito con todo lo que tiene que ver con esta mesa pero al final de cuentas o sea el que seamos personas que nos dedicamos a ciencia y que por alguna razón específica por alguna circunstancia seamos trans es simplemente como que otro puntito como tener ojos verdes como tener el cabello de otro color y eso es como tendría que considerarse siempre o sea que padre por este charla es una de las cosas que me tocó a mi en el instituto fue que de hecho casi casi cuando empecé a salir casi así que sí 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 miren 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 vamos a presumirte porque tú eres la primera trans no 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 o sea no quería ningún trato especial no quería que me destacar pues quería ser solo una persona que se dedicaba a ejercer la carrera y ya y yo creo que es básicamente lo que perseguimos todos o sea no ser la persona trans que está haciendo esto sino simplemente la profesión instantánea bien entonces tenemos aquí otra participación bueno voy rápido hola buenas tardes mi nombre es Dulce y la verdad es que algo muy importante que les quería que me comentaran las tres es de que una de las políticas de Obama es que las escuelas adapten baños a estudiantes transgéneros a dónde voy por mi punto bueno desde muy chiquitos o sea nosotros como la familia que tenemos creo que el baño es compartido por todos y no hay diferencia entre hombre mujer papá o sea no hay diferencia todos entran al mismo baño entonces no entiendo por qué se tiene que hacer esa diferencia porque para mí como yo también pertenezco a la comunidad LGTB la verdad me siento muy orgullosa de eso y la verdad es que yo no entiendo por qué estas personas tienen que hacer esa distinción en de que si eres transgénero si eres lesbiana si eres gay hombre o mujer qué opinan acerca de eso de lo que lo que ocurrió con Obama que por cierto 11 países lo demandaron si este me puedes dar una mano con gracias con la bocina otra vez solo ponérselas a ellos cuando hablemos y a nosotros cuando hablen ellos gracias el tema el tema del baño puedo hablar largo de eso mira de por si lo que he escuchado tantas cosas de gente hablando del tema de baño ya lo que más me sorprende es que las mujeres dicen los hombres son los sucios y los hombres dicen que las viejas son las sucias y eso es el claro mensaje de que no se está enseñando a convivir ahora si se tratara de acoso si se tratara de lo que dicen que es que es que el pudor la verdad es que deberíamos de tener baños por edades porque los niños chiquitos quienes son de paso grandes víctimas de acoso pues entran con los hombres que son los supuestos acosadores entonces es un problema porque justo es un espacio que no hemos aprendido a compartir en público y que la gente sienta que está bien yo creo que mucho hay que hacer ahí en ese tema la comunidad LGBT en sí cada quien entra a defender su letra y tanto así como que L versus G versus B versus T y he escuchado de todo es que la T es minúscula es que la I la I nunca la pronuncian es que la B es silenciosa hay de todo y yo creo que de hecho tanto así que justo ya no uso la palabra comunidad sino las poblaciones hace sentido cada cual tiene una lucha diferente porque no las unimos tiene que ver mucho a mí me súper resonó algo que dijo Meli ahorita porque decía porque la gente piensa que al ser hombre ya no eres mujer ¿no? porque al ser B ya no eres G o L ¿no? es 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 absurdo como necesitamos una definición identitaria yo soy ya que soy trans entonces ahora puedo hacer lo que hace la gente trans no no lo podías hacer antes de ser trans tenemos un problema con que nos identificamos con una letra y ahora la defendemos a capa y espada en todas las esquinas y le comenzamos a decirle a la gente cómo vivir entonces ahora nos volvemos igual bueno menos pero tenemos impulsos similares a los monstruos que nos discriminaron al comienzo ¿saben? hay que entender que dentro del concepto de diversidad hay cosas que no nos van a gustar tanto pero que tenemos que permitir ¿no? yo inicialmente en mi transición me quejaba mucho de la gente que hace drag hay testigos de eso ¿no? de como yo antes no hablaba con gusto de lo drag porque pensaba es que me amenazan y es que novio no te amenazan y no te quieren hacer daño al revés de cierto modo yo comencé luego a adoptarlo drag en mí ¿sabes? entonces yo a veces traigo este gusto de pensarme como una persona que está transvestida y no trans ¿no? dentro del transgénero y lo hago por el ejercicio mental de ponerme en otro espacio a ver qué se siente yo creo que hace falta eso ¿no? entender que si somos como si somos poblaciones ¿no? y comunidades quizás es una palabra muy grande para lo que está pasando pero todos queremos lo mismo inclusión ¿no? este esa como unión y en eso hay cosas que no son tan como tú porque no son como tú vienen de otro planeta vienen de planeta bisexual ¿no? y tú eres planeta lésbico no sé ¿me explico? pero eso no quiere decir que tú deberías ahora decir no tienes que ser como yo si no no eres ¿no? te aviso es un tema de está súper a ver es mal uso ¿no? el concepto de tolerar porque tolerar implica me cagas pero te tolero ¿no? ok más bien es como de en vez de querer quitarnos todas las etiquetas ponernos cuantas etiquetas queramos y solo por yo decirlo tú me las respetas y viceversa si alguien se para enfrente de ti es lesbiana pero nunca he estado con mujeres pero te dice si soy lesbiana dale su respeto ¿me explico? eso yo creo que hay que comunicarlo y aprender a que nosotros también aprender a vivir así un poco ¿no? siento yo que es parte de y eso solito ese pensar es el que ayuda a lidiar con el tema del baño y es el que ayuda a lidiar con el tema de pues vagones exclusivos para un segmento de población ¿no? en transporte público es 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 cool es útil ayuda la verdad es que si es bueno que exista es mejor a que no exista pero siempre hay que trabajar un poco más en que nosotros como generación seamos los que nos encargamos de que a nadie se le va a discriminar por su apariencia pero pero de verdad su apariencia si ustedes son de los que dijeron en algún momento yo no voy a la marcha porque yo no creo en las pezoneras ¿no entendieron? ¿hace sentido? nunca van a respetar a los gays de la marcha yo soy gay bien no, no entendieron ¿sabes? es un tema de que bueno que se está haciendo esto y al mismo tiempo sin denigrarme sin quitarme que bueno que yo pueda hacer esto al tiempo ¿no? Melisa ¿quieres compartir algo? bien finalmente tenemos la última participación de este panel hola mi nombre es Carlos yo soy el director de informática de Tlaquepaque y tengo la fortuna de contar con Ivonne como jefa de innovación la Tlaquepaque ha sido el parteaguas cuando me dan la oportunidad de formar un equipo de trabajo a la hora de armar un equipo pensamos no solamente en crear un área de innovación sino también que fuera algo de sea innovación e inclusión es por eso que buscamos un perfil y el perfil más adecuado fue Ivonne y le integramos más allá de eso yo creo que las quiero felicitar a ustedes porque yo creo que toda esta generación de jóvenes somos los que estamos cambiando el chip compartí con Ivonne hace unos días que decía esto tema de estar cambiando de hablar de género sino géneros yo creo que en 10 años nos vamos a estar muriendo de risa porque es como si ahorita estuviéramos hablando hace unos años atrás cuando era la discriminación por el color o sea es absurdo a mí en lo particular me quedó muy claro entender mucho el género en una ocasión de una manera muy simple en una ocasión en una práctica estamos haciendo una autopsia a una persona entonces cuando tú abrías a la persona dices bueno al final de cuentas puedes ser hombre o mujer o de un color o de otra raza pero al final de cuentas por dentro somos seres humanos o sea hoy en día creo que no deberíamos hablar de géneros deberíamos hablar de personas y creo que bueno tenemos mucha labor nosotros de ir cambiando el chip pero la pregunta para ustedes chicas es conociendo historias como la chica de Ivonne ustedes son un gran ejemplo y una minoría son un granito de harina en un mar donde las personas transgénero en particular tienden ellas mismas a ponerse la barrera por ejemplo veo que muchas chicas como ustedes bien dicen o acaban en prostitución o acaban en droga y mucha de la mala imagen que la sociedad tenemos es porque cuando hablan de personas transgénero normalmente la asocian a chicas que dicen bueno es que es lo peor pero nunca se ponen a ver las historias como ustedes superaron esa barrera cuando ustedes eran estudiantes cuando ustedes estaban más jovencitas el decir híjole no la voy a hacer pero salgo adelante que fue lo que las motivó cada una de ustedes a dar ese paso y felicidades primero que todo más bien felicidades a ti por buscar a alguien en innovación y que llegue una chica trans es realmente innovador ok ¿por qué hay tantas mujeres trans en sexo servicio? ¿qué pasa si tú agarras a cualquier persona de cualquier segmento de la población y le quitas a sus padres su educación y su trabajo? tengo amigas trans que me escriben y me dicen le acabo de decir a mis padres que soy trans y mis papás una chica en particular me escribe y me dice mi papá perdón mi mamá me dijo que la gente trans no sale adelante entonces ya no me va a pagar la educación ¿qué hago? edad 16 y yo no estoy equipada para responder esa pregunta si es de me habla con tu papá no sabes es difícil bueno digamos que que lo o la o le dejan seguir viviendo en casa pero en la universidad en el colegio hubo el caso de este chico Axan que es un chavito que tuvo el cabello largo y no lo dejaron estudiar ¿no? tú ponte a pensar en eso ¿por qué tenemos problemas de cabello en las normas? ¿por qué los hombres tienen que tener cabello corto? y cuando lo investigas te das cuenta que es porque en 1800 y tanto se implementó para lidiar con los piojos fin desde allá para acá lo llevamos respetando ¿por qué? cultura y entonces tenemos tenemos ahora que el mensaje que le están dando en las escuelas a los niños con cabello largo es si tú no cumples con mis estándares de belleza yo no te educo y ya ¿por qué? porque el cabello es un impedimento para la educación el cabello no ¿me explico tenerlo largo? claro que no es más tan no impedimento es que a la mitad de la población si les decimos que sí arbitrariamente casi luego si están en la universidad tengo amigas que por tener cabello corto no las han dejado caminar para el grado o tengo una amiga en particular que estaba estudiando medicina y no la dejaban entrar a clases porque usaba corbata porque la corbata es para los hombres y encima de eso en el trabajo resulta que no hay leyes que protejan contra discriminación si te despiden por un tema de identidad de género y aún así puede que no te la hacen de jamón ¿sabes? tampoco hay protección de ningún modo para alguien que sea de género interrogante ¿no? ni siquiera estoy diciendo alguien trans estoy diciendo una chica que se viste en modos muy masculinos ya puede que eso ya sea un problema entonces tú tomas eso y luego lo unes con una cultura de closet porque las personas que más contratan mujeres sexo servidoras trans son hombres que quieren ser penetrados por una mujer que a lo mejor tienen un tema de closet o a lo mejor tienen un tema de gozo y dicen yo me quiero acostar con alguien que tenga falo pero que no sea hombre ¿no? y además estos güeyes agarran a las chicas trans y les dicen estás divina estás guapísima y si hay abuso y si hay todo lo que feo que viene enredado con el sexo servicio pero encima de eso les pagan entonces si tú no tienes familia ni padres la autoestima la traes por el piso no te dejan estudiar no te dejan trabajar y aparece un rubro donde por ser tú te pagan claro que vas para allá en tubo al sexo servicio eso es lo que pasa si comenzamos a incidir para que las familias dejen de tratar mal a los niños cuando salen del closet el problema no son los chavos que están saliendo del closet son los padres que toman estas actitudes tan recriminantes contra sus chiquitos y luego que en el trabajo se mantengan las posiciones por si alguien sale del closet es más hay estadísticas que comprueban que si dejas que la gente en tu empresa salga del closet van a ser más productivos es obvio imagínate tú acá decirle a Ivo vístete de hombre no estaría tristísima es más si te pone el tiro no es cuánta gente si vive así bien triste bien triste oye es que porque no vienes a la reunión de leadership con todos los dueños de la empresa no es que no quiero que me vean ¿sabes? eso pasa cuando estás en el closet así que si logramos encontrar cómo incidir para que a nivel laboral la gente se sienta bien para que a nivel familiar las familias cuiden a sus niños niñas, niñas aún cuando salgan del closet y eso es un tema de educación y luego a nivel educación en sí ¿por qué las escuelas le tienen que decir a los niños que se vayan a la casa cuando tienen el cabello esto más largo de lo que se debería ¿no? entonces dejando eso de lado luego tienes tú que el gobierno en sí no fomenta que la gente trans se sienta bien por ser trans en la Ciudad de México hicieron una campaña tan tonta de poner gente trans en el metro para que de cierto modo se vieran fotos de personas trans tú dentro de la comunidad tienes tú y dices ay sí hay alguien más como yo y el internet es fenomenal para eso estos espacios son fenomenales pero en mi caso en particular yo soy requete beneficiada y súper privilegiada porque tuve una familia que me apoyó porque soy empresaria porque tuve una comunidad que me apoyó y la aprecio mucho y encima de eso tengo yo transicioné con una maestría a bordo pero sé de gente que ya a estas alturas aún saliendo del closet y con familia la universidad se las hizo de jamón y entonces si no tienes un grado universitario ¿me explico? ¿ya ves por dónde se comienza a desarmar? todo comienza desde el momento que nace el nene le ven sus genitales y dicen tiene pene le va a gustar el color azul va a salir con hombres ¿no? perdón no va a salir con hombres estoy poniendo mis deseos en frente ¿no? este pero pero entonces el tema es las familias deberían de considerar en cuidar a sus chamacos sean quien sean y eso es un mensaje que todavía hace falta darle impulso ¿tienes comentar algo más? meyer quisiera hacer un comentario totalmente de acuerdo con la noticia Ophelia pero me dio a pensar algunas cosas con respecto a lo que mencionaba de que en un futuro no esperemos no muy lejano nos vamos a vamos a ver esto como una tontería tal como pasó con con la cuestión de las personas afroamericanas ¿no? y es la cuestión de la barrera que estamos rompiendo que es la barrera del género entonces pensando más allá esperemos que no no nos tome mucho tiempo el romper esa barrera y decía Ophelia en un principio que hablando de ciencia siempre se viene la ciencia ficción primero yo siento que la siguiente barrera que nos toca romper es la del cuerpo y estamos empezando a romper primero con una apropiación del cuerpo de 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 hacernos dueños de nuestros cuerpos y eso ya lo estamos viendo en nuestras comunidades o sea no nada más soy una persona transgénero pero como pueden ver soy una entusiasta de los tatuajes entonces eso es parte de la barrera que estamos empezando a romper de la apropiación y ya pensando en términos científicos es romper la barrera de la obsolescencia del cuerpo de de cómo superar esa obsolescencia mediante el desarrollo tecnológico entonces ahí es cuando empezamos a hablar de la ciencia ficción lo cual no es no es algo tan descabellado no porque efectivamente ya ahorita o por lo menos desde mi perspectiva estamos empezando a crear esta esta nueva estética prostética en donde empezamos a utilizar ya prótesis no nada más para reemplazar lo que lo que ya dejó de funcionar por alguna patología sino a lo mejor pensar más allá de extender nuestras propias capacidades entonces yo creo que tecnológicamente es una barrera más que tenemos que romper ¿por qué tienen matracas? bien bueno con este último comentario que es muy esperanzador la posibilidad de superar el género como metarrelato que nos ha de cierta manera enclipsado a ciertas lógicas de poder que ya no funcionan creo que es justo con lo que hay que cerrar este panel les agradecemos muchísimo por sus intervenciones sus participaciones y yo les ofrezco todo mi reconocimiento estoy profundamente orgullosa de los caminos que han trazado y de este momento en el que ustedes lo comparten y lo comparten como dicen para jalar a más gente que se suba a estos barcos que ya están un poco más construidos y donde podemos estar mucho más acompañados entonces un fuerte aplauso para ustedes y con esto concluimos muchas gracias a todos gracias